¡Suscríbete! 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 Que no es de la banqueta, no es el teniente Dan Yo soy el chico Dan, desperté la mente y salió de la cueva Yo me lo pego de terror, yo he visto que no es demente Por eso saco el oro, pues me juro siempre Ahora lo perforo, cuando saco la dente no es un toro Porque sé que el perpetuo es inocente ¿Qué te pasa? Que el fuerte dice mentiras Hoy voy a ganarte, porque ya no me tiras Y dentro del parlante, el militante delira Y si me paro adelante, el militante delira Es cierto, pero la verdad no son suficientes Para eso pateo, rompo el continente Es cierto, el perpetuo es inocente Por eso creo que tengo de lado a toda la gente Oye niño, se ha fallado su culto Jugando con las tiendas, sus putas, qué recuerdo Fui bueno para vales, pero le falló su culto ¡River, river, river, river! Ok, entre el jurado Decisión jueces En 3, 2, 1 Tenemos una réplica Entre Bélico y ST De este ruido, para eso se juega Salso sí No, no, de primer paso No, no, de primer paso Todos juntos 3, 2, 1 Papi, debes de rapar Controla bien en esa base Comprende que con un guerrillero No hay ni chance Quieren que rapé Quieren que le dé clase Hoy le doy una clase de rap Que ni tanje Una clase, pero la verdad No la necesito Porque le pego chido Y aquí ya no me acuito En este momento le caigo en la base Parezco cristiano Llegó temprano y me voy hasta tarde Exactamente, siempre se va tarde Lo sé Pero al final no es Por practicar su nivel Y yo si me voy tarde Junto como Tiger Woods Esto es mejorar el brazo Y un tiro con actitud Un tiro con actitud Pero la verdad no es bueno Un tiro con actitud Pero no, hombre Tú hay leño La verdad que me aferro por ello Esto es para el morro Que dice que se hace aferrar el sueño Ya vieron gente Se trabó el S.T. aquí ¿Qué ibas a decir? Por esa razón Quieren aferrarse Que me ponga serios en el free Que no aplique la frase De me vengo a divertir Que me vengo a divertir No hay opciones Soy como ustedes en la vida Hago malas decisiones Pero no me quedo en un mundo de ilusiones Me sigo aferrando Es grandes ilusiones No me despalmaditas mi carnal Porque esa palmada de verdad No te puede funcionar Vendiendoles nostalgia Lo pueden celebrar Pero un verga son certero Les duele mucho más Les duele mucho más Pero eso no significa Porque no es bueno Lo vuelvo a la puntita Venderte realidad Es lo que significa Sacarle la constancia Y romper sus maravillas ¡Tiempo! Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Gente, ruido Ok ST y Pélico Frente al jurado Decisión jueces En 3, 2, 1 ¡Pélico! Fuerte ruido para ST Gente, fuerte ruido Fuerte ruido ¡Gracias!